Hola, hoy quería hablaros del último libro que hemos leído en el Club Peak Week, que ha sido La señora Dalloway de Virginia Woolf. Es un libro que me ha fascinado, que me ha gustado muchísimo, que para mí se ha convertido en uno de los mejores del año y quería hablar de ello ya, antes de que se me olvidara, porque de verdad que mi memoria de pez, o sea, antes de que se me olvidaran las cosas importantes, ¿vale? Y quiero decir, el libro no se me va a olvidar nunca, ever, porque, en serio, me ha gustado muchísimo. Y tengo que decir que, además, me ha sorprendido, porque no sabía muy bien qué esperarme de este libro. Es cierto que hace poquito que he leído, y os he hablado de ello, de unos relatos. El libro se llama Londres, que reúne varios relatos ambientados en Londres, de Virginia Woolf, que me gustaron mucho y disfruté mucho. Una habitación propia también es un ensayo, en realidad no es una novela, pero bueno, es un libro que también me fascina. Pero con Orlando, no es que no me gustara, pero se me hizo muy denso, muy largo, me costó leer ese libro, con lo cual, volver a una de sus novelas largas me daba un poquito de miedo, sinceramente. No sé si es que este libro es que estaba hecho para mí, o que cuando leí Orlando, pues no lo sé, quizá estaba yo un poco densita o algo que puede ser, pero he disfrutado tanto de esta novela desde el principio hasta el final. He conectado con absolutamente todos los protagonistas. En fin, me siento, no sé, siento que este es uno de esos libros que voy a releer mil veces, que tiene tantísimas capas, que voy a encontrar siempre algo distinto... No sé, es que soy muy fan y tengo que hablar de ello. A ver, antes de nada, que ya me estoy empezando a volver loca, este libro se publicó en 1925, fue la cuarta novela que publicó Virginia Woolf, con lo cual, bueno, se puede decir que ya la mujer tenía cierto callo, pero aún estaban los inicios de su carrera, le quedaban por escribir algunas de sus novelas más famosas. El libro narra un día en la vida de Clarissa Dalloway, que es nuestra protagonista, una de ellas. Esa noche ella va a dar una fiesta, así que durante todo el día vamos viendo cómo va organizándolo, va reuniéndose con gente y vamos a ir pasando de una persona a otra, de un pensamiento a otro, de una manera un poco caótica parece, en absoluto lo es, pero al principio parece que es un poco caótico y cuesta ubicarse un poquitín, pero rápidamente ya. Es que yo, por lo menos yo no sé, sí que he visto gente que le ha resultado un libro muy confuso o difícil o denso. Para mí en absoluto, ya os digo que conecté súper rápido con él, me dejé llevar y desde el principio fue un libro que me hizo disfrutar muchísimo. Por cómo estaba escrito, es cierto que Virginia Woolf escribe de una manera, impresionante, que tiene no solo por el detalle, sino por la belleza de las palabras que utiliza y cómo, no sé, forma cada una de las frases, no sé, es una gozada leer a esta mujer. Pero sobre todo, para mí, sobre todo por sus personajes, porque este libro son sus personajes. Además de todo esto, es un libro que a mí me ha sorprendido porque habla de temas bastante duros y bastante complejos de una manera que no llega a ser agobiante y no llega a ser dramática, triste, que te deja roto por dentro, aunque te dé muchísimo para pensar. Y eso me ha encantado porque tiene momentos brillantes e incluso divertidos y nunca es demasiado, pues eso, angustiosa. A pesar de que habla de la muerte constantemente, habla de temas como de la depresión, el suicidio, se mete en berenjenales importantes. A pesar de hablar de estos temas tan duros, lo hace de una manera tan bonita, tan bella, que nunca llegas a sufrirlo realmente. Una de las cosas que más me ha gustado del libro es la representación que hace de la mujer, porque hay muchos personajes femeninos, pero cada uno de ellos ves que tienen algo de la propia Virginia Woolf. Bueno, la verdad que todos los personajes, porque séptimo es que es este personaje que fue combatiente en la Primera Guerra Mundial y está sufriendo un estrés postraumático muy heavy y una depresión enorme. Ves que, obviamente, creo que es el personaje más obvio que está muy inspirado en la propia Virginia y se ve claramente, pero es que todos los personajes, todos tienen algo de ella y se nota. La propia Clarissa con ese snobismo, pero esa profundidad que esconde el personaje o su hija, que es un personaje que quiere, no sé, salirse de ese rol que es el asignado, que de repente deja de ser una niña y ahora pasa a ser una adolescente que tiene que vestirse de determinada manera, tiene que ir a bailes, tiene... estamos hablando de 1920, o sea... Ella lo que quiere es irse con su padre a cazar o a estar en el campo y no quiere en absoluto entrar dentro de ese rol de la mujer de la época y es lo que le ha tocado, o Sally, que es un personaje también interesantísimo que se intuye en el libro que hay cierto romance cuando eran jóvenes con Clarissa y es como ese amor platónico, esa mujer que rompe con todas las reglas, que actúa como un hombre, que es que le importa todo un bledo, es un personaje maravilloso también, aunque sabemos muy poco de ella. Ves mucho de la propia Virginia, de lo que le gustaría ser, a lo que aspira. O también Peter, que es un personaje, creo que es mi preferido, o sea, es que yo soy así de nostálgica, Peter es el eterno enamorado de Clarissa. Yo creo que todos los personajes son Virginia y por eso son tan reales y tienen tanto de... no sé, que te metes totalmente en sus vidas y sientes lo que ellos. Poquísimas veces me ha pasado de meterme tanto, de sentir... estar leyendo un libro y sentir que siento lo mismo que los personajes, identificarme tantísimo con todos ellos. Otra cosa que es cierta es que habla constantemente de cosas cotidianas y son situaciones que parece que no tienen mayor importancia, pero que luego si te pones a mirar debajo de esas capas descubres que todo tiene mucha más importancia de la que aparentemente tiene. Absolutamente todo en este libro tiene importancia. Y me gusta muchísimo cómo nos lleva esos recuerdos de su pasado, del pasado de los personajes. Me encanta cómo cuenta, cómo pasa de un personaje a otro, como realmente un río, es una maravilla. El mar tiene... y el agua tiene como una importancia brutal en la novela. Es una historia, no sé, yo os digo que a mí me ha calado por completo, que me he metido muchísimo en ella, pero es que además la he disfrutado mucho. No ha sido solo eso, el pozo que te deja o lo que lo vives, sino que, no sé, me ha hecho reflexionar sobre mí misma y sobre cosas que igual no era consciente de cómo soy yo en ciertas cosas y, no sé, ha sido una lectura que ha sido toda una experiencia, yo os digo, para mí. Y es curioso porque hay mucha gente que ya os digo, este es un libro que no gusta o gusta mucho. No hay término medio con él. Y tiene que ver, me imagino, pues con eso, con cómo conectes con los personajes y tu manera de ser principalmente y el tipo de libro que te guste. Pero a mí, que ya os digo que me gustan mucho estos libros costumbristas y que nos hablan de personajes reales, es que me ha parecido un libro maravilloso y perfecto. Perfecto, es que yo no cambiaría ni una coma de este libro. Además me ha sorprendido muchísimo porque yo he leído el libro, en parte en este libro, o sea, en esta edición, y en parte en la edición de cátedra que me saqué de la biblioteca. La edición de cátedra está súper bien, como siempre, porque tiene muchísimas anotaciones y sorprende un montón ver cómo lo tenía todo Virginia preparado, todo preconcebido en su mente, cómo fue todo, estaba todo organizadísimo en su cabeza. No sé, todas las experiencias propias que vertió directamente en el libro. Cosas increíbles que en el personaje de Séptimos se ven y que aparecen en los diarios de la propia Virginia que coinciden completamente con las experiencias de Séptimos. El personaje de Séptimos es muy triste en cierto sentido, pero creo que lo más triste es el personaje del doctor, del médico, que no llega a comprenderlo en ningún momento, que no lo ayuda absolutamente en nada y ves cómo la medicina estaba en esa época totalmente estancada, relacionada con lo que es la medicina de la mente, con la psicología, y da mucha rabia y mucha pena porque ves toda la frustración de la propia Virginia Woolf en ese personaje. En fin, como veis, no sé, es un libro que me ha gustado muchísimo y que estoy deseando leer más cosas de Virginia Woolf a partir de esto. O sea, ya os digo, ahora sí puedo decir que soy súper fan de esta mujer, ya quiero leerme todas sus novelas y sus cuentos y sus relatos y sus diarios y absolutamente todo. También tengo reservada para leerme las horas, que no sé si os acordaréis, yo había visto la película esta mítica de... Bueno, pues que sale Nicole Kidman y toda esta gente hace mil años y mucha gente recomienda el libro, así que también, como está tan relacionado con la señora Dalloway, pues quiero leerlo. También quiero leer los cuentos de... La cena de la señora Dalloway, que creo que se han reunido con ese nombre. Os pondré por aquí una imagen que son cuentos que ella escribió mientras escribía la señora Dalloway y que están relacionados con la novela, con lo cual me muero por leerlos también, aunque sean cuentitos muy cortos. Y en fin, que ya veis, que este libro me ha enamorado. Quizá no sea de esos que recomiende así a lo grande. Este libro es muy intimista, es muy personal, es muy... No sé eso, muy de personajes y de que conectes con ellos. También a mí me pareció un libro increíblemente actual para tener un siglo. Todos los pensamientos y todo lo que sacamos de él es que, ya os digo, yo me sentía muy identificada con los personajes y es como increíble que un siglo después pues seguimos exactamente igual los seres humanos, de verdad. Nuestras problemáticas son las mismas. Un poco más tengo que añadir, creo que ya ha fangirleado bastante, solo deciros que de verdad le dais una oportunidad, que es un libro maravilloso, creo que es real, no sé, en todas sus palabras, en todo lo que quiere transmitir, te lo transmite muy bien, te llega directamente los sentimientos, sensaciones, todo lo que tenía dentro Virginia Woolf, lo transportó muy bien en este libro y creo que nos llega de una manera, al menos a mí me ha llegado completamente. Y bueno, que no me voy a olvidar de estos personajes. Y nada más, contarme un poco si habéis leído el libro, si lo habéis leído en el Club Picuic o lo habéis leído antes, comentarme si os ha gustado, si no, si no os ha gustado nada, ¿por qué? ¿Por qué no os ha gustado nada? ¿Por qué os ha aburrido? No lo entiendo. Bueno, a ver que sí que lo entiendo, que es un libro muy particular, pero bueno. Y contarme, contarme más de vuestra vida y por último, quería agradecer muchísimo, bueno, aparte de por seguir ahí, seguir comentando, seguir siendo tan majísimos, que dar las gracias a la gente que pues me ha enviado algún libro últimamente, bueno, y desde que abrí el canal, que me parece increíble, de verdad, muchísimas gracias. Y también a esa persona que entró en la página de Ko-fi, donde me podéis ayudar, en cierto sentido, si os gusta lo que hago y pues donar una cantidad pequeñita, como si fuera un café, pues que ha donado, pues precisamente eso, para que me tome un café y con lo que acetera que soy yo, pues eso. Muchas gracias a esa persona y gracias a todos por seguir ahí y siento si me iba a estar rara, pero estoy catarrosa, pero quería grabar esto porque Virginia lo merece y nada, que espero que nos veamos pronto, ya sabéis que no sé cuándo, eso, seguro que nos vemos pronto y adiós.